La institución educativa Divino Niño Jesús del Distrito de Pueblo Nuevo fue víctima de personas de malvivir quienes a tempranas horas de la mañana ingresaron a las aulas prefabricadas de esta entidad educativa para sustraer útiles escolares como víveres que iban a ser empleados para la canasta del Día de la Madre. Ante este acto delictivo los padres de familia denunciaron este hecho dando a conocer también su molestia por la manera en que sus hijos vienen escuchando sus clases en estas aulas que no cuentan con la respectiva seguridad exponiendo a sus hijos al peligro. En este momento nos encontramos en la institución educativa Divino Niño Jesús. Como podemos ver el día de hoy ha ocurrido un lamentable hecho, el robo de los útiles que han estado en este colegio. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Ay, es que mira, hemos venido y no vamos a encontrar los útiles escolares de nuestros niños, han robado todos los útiles escolares y no es justo, mira, no hay seguridad acá, no nos brindan seguridad a nosotros y nosotros queremos seguridad. ¿A qué hora aproximadamente ha ocurrido este hecho? No le podré decir a qué hora, a las seis. ¿Hace muy temprano? La temprano ha sido, claro, temprano ha sido porque todos hemos venido y todos estaban así caídos las cosas. ¿Qué es lo que han robado exactamente en la institución educativa Divino Niño Jesús? Buenos días, hoy día en la mañana al traer a mi niño al colegio, a la institución, hemos visto que han entrado en la mañana, han robado los armarios, han robado los útiles de los niños, han robado las canastas de los víveres que supuestamente era para el día de la madre. Ahora, yo como madre de familia le pido a la directora, le exijo a la directora que pasen los niños adentro del centro educativo, no acá afuera, porque ahorita esto es un peligro, los niños todos los días para ir a los servicios higiénicos tienen que cruzar la pista. La semana pasada un niño ha cruzado la pista, una moto casi lo atropella, hoy día han venido, han robado todo. ¿Se tiene un indicio de quiénes son las personas que han hecho ese hecho? No se sabe, pero deben de ser de acá mismo, de acá mismo, de esta zona. ¿Cuánto tiempo ya tiene estos módulos aquí en este colegio? Desde que han comenzado las clases, desde que han comenzado. Sí, ya, y no hay solución, dice que no van a poner los servicios higiénicos, no hay servicios higiénicos, los niños todos los días, constantemente, a cada rato tienen que estar cruzando las pistas. ¿Qué pasaría si viene una moto y los atropella? ¿Contra quién nos vamos? Ahora la directora, ¿para qué recibió tantos alumnos si no tiene aulas para tenerlos adentro? Ahora tienen acá, dicen que es un guardián que cuida los salones, ese niño parece que tuviera 14 años, un guardián, que di una cachetada, ¿dónde lo guaraquean? Existe un guardián que está en este colegio. Un guardián, le hemos ido a preguntar, no sabe nada, es un joven, un niño parece, nosotros pedimos, exigimos que por favor nos reubique a los niños adentro de la escuela. ¿A la directora y a la policía? Hablamos con la directora, la directora dice que nada más puede pasarnos, si es que lo pasan los niños, pasan para el turno de la tarde, pero en la tarde no hay seguridad. ¿Tiene parte de este lugar, justamente, usted es la directiva de los padres acá de este colegio Divino Niños Jesús? Sí, bueno, quien le habla es el profesor Fernando Guamán, presidente del padre y familia de la institución educativa 22774. Como representante de la PAPA, justo los papás un poco indignados por este tema que al amanecer han robado en dos aulas los útiles escolares y también al parecer algunas canastas que ya estaban preparándose por el día de la madre. La verdad que estamos un poco indignados, yo acabo de llegar también recién, recién nos comunican, pero también quiero ser bien claro en este sentido, ¿no? Como siempre hemos conversado también ya con la dirección anteriormente, en el sentido de que aquí es un tema, si bien es cierto, la PAPA ha apoyado con el tema de lo que son las losas y en el traslado de repente algunos módulos, pero también aquí hay un tema de seguridad. Y esa responsabilidad, como ya se le ha dicho a los papás, tampoco ya no es de los padres de familia, escapa nuestra responsabilidad. Es un tema de la dirección. La dirección, creo yo, para que funcione aquí en las aulas, tiene que haber previsto desde el año pasado cómo iban a funcionar para ver el tema de la seguridad. Y si la seguridad no tiene la medida de seguridad, entonces particularmente, como yo siempre se le he dicho, no deben funcionar las aulas aquí. Queramos o no, por más que los padres queramos de repente que todo funcione en el turno de mañana, que eso sería del punto de lo ideal, pero hay que ser realistas. Si no hay las condiciones necesarias, como lo dijo un padre de familia en una reunión, no podemos exponer a nuestros niños a un peligro. Entonces, queramos o no, tendrá que seguir funcionando en el turno mañana y tarde para un poco aliviar el tema de la inseguridad. Porque hoy ha sido el tema de los útiles, que es una cosa material que se puede recuperar. Mañana no sabemos lo que pueda pasar. Nuestras cámaras ingresaron a estas aulas y observamos que las mismas no cuentan con ventana, exponiendo a los niños al frío. Y asimismo, nos logramos percatar cómo los estudiantes tienen que ir hasta las instalaciones de su local central para hacer uso de los servicios higiénicos. Este peligro, ¿no? Ah, sí.